Hoy nuevamente una jornada de paro de Aspur a nivel provincial, obviamente que tiene que ver con una cuestión salarial, pero hemos este último año en todas las actividades empezaron a reclamar por una salud pública de calidad que se fue vaciando progresivamente y estas últimas semanas se ha agudizado en todos los hospitales de la provincia la faltante de medicación, de insumos, como sabemos, de la faltante de recurso humano que hay. En nuestras situaciones de internación de pacientes, en las guardias de emergencia, en los pacientes de salud mental, es muy grave, entonces nuevamente nos vemos en una medida de paro que engloba todas estas situaciones a nivel provincial y que unifica el reclamo de todos los trabajadores en la provincia. Bueno, en las últimas horas se ha dado a conocer que hay varios centros de salud de aquí, de la ciudad de Viedma, que van a cerrar sus puertas, por lo menos en el turno tarde, justamente por esa falta de insumos. Por la falta de insumos, por la falta de recursos humanos también, porque para tener en funcionamiento los centros de salud en turno tarde tenés que disponer de personal y obviamente en una manera de achique, por así decirlo, se van a cerrar los centros de salud del barrio Guido, Santa Clara, Patagonia y Juncal, que es eso lo que nos hicieron llegar. Y lamentamos en esta jornada de paro y de visibilización que nuestro director, quien también fue parte de nuestros reclamos al inicio de ASPUR, que hoy salga a decir a los medios de comunicación que mentimos, que agravamos la situación, que nosotros somos unos irresponsables, que queremos preocupar a la comunidad y lejos de tener esta actitud, porque sería de alguna manera violenta, sino que nosotros sentimos la responsabilidad de decirle a la comunidad qué es lo que no tenemos, que se cortaron las compras de librería hace tres meses, hace un mes que se cortó la compra de la parte de los refrigerios en los centros de salud y en el hospital hace como dos o tres años que no lo pagamos nosotros. Entonces la desvergüenza de nuestro director, al cual no se hace cargo del riesgo de incendios que tiene nuestro hospital, que habla desde la comodidad porque él se sirve del Estado, se sirve de las horas extras sin trabajarla, una persona que en su horario laboral cumple funciones en la Universidad de Río Negro dando clase cuando tendría que estar gestionando y dando la cara como la damos nosotros los trabajadores todos los días, sinceramente me avergüenza y tendría que tener por lo menos la dignidad de renunciar porque es lo que le pedimos, porque la verdad que no ha hecho nada y no hace nada y sale únicamente a mentir. Seguimos en jornada de lucha, la vamos a continuar y hoy vamos a resolver cómo vamos a continuar.